el día de hoy me asoma mi balcón como es de costumbre y no hoy no nos espera un sol radiante ni unos cielos azules sino todo lo contrario bienvenidos a la china contaminada estamos yendo a comer el día de hoy parece que hay mucha contaminación aquí en shenzhen porque o sea se nota una bruma así que no puedes ver a lo lejos no no se ven nada bien y no me agrada la idea de estar respirando todo esto es como gases emitidos por tantos vehículos fábricas etcétera pero bueno sin más por el momento les cuento que estoy muy feliz porque al parecer todos están alegres con el tipo de blogs que estoy subiendo y cada vez conocen más acerca de china del lugar donde vivo etcétera etcétera el cielo se ve amigos que no como no se ve claro al parecer bien algunos parches y tóxitos para poner aquí para protegerse de la contaminación así que vamos a abrirlos sé que los anteriores días parecía que era un cielo muy azul amigos pero el día de hoy no tiene nada que ver y se siente como que ha empezado el aire así que así nada más bueno este es el filtro para cubrir qué tal se me ve está cómodo amigos lo compré en una farmacia y me costó 29 millones al parecer trae otros nada más trae dos filtros así que tendré que comprar más filtros pero con este es especial para que no pase todo este todo este humo que hay como de smog digo no si lograrán deslumbrar pero está bastante el smog aquí en el ambiente el día de hoy miren ni siquiera hay smog y soleste no hay cielo azul contaminación está tan grave que está escupiendo negro y sé que suena igual asqueroso para ustedes pero para que sepan sólo en caso de que crean que esa ciudad es súper verde todo el año no hay días muy malos como el día de hoy y pues lo malo es que se va acumulando en los pulmones yo traigo este que tiene un filtro adentro especial para filtrar el aire pero bueno uno así no no quita que también respire verdad y en mi casa tengo un filtro para filtrar el aire de adentro porque dicen que está tres o seis veces más contaminado que el aire de afuera y de tanta contaminación se siente calor o sea como un bochorno está como todos los gases aquí así condensados en la atmósfera ahorita les voy a enseñar un vídeo de cómo es que se mira afuera el ambiente y la verdad es que como no es así pues no sé si para los chinos les sea normal si he visto algunos que tengan mascarillas pero no muchos usan mascarillas como yo las estoy usando como es el caso de Beijing donde si están usando diario y hasta se acaban las mascarillas de tanto que es la demanda porque la contaminación es gravísima ya especialmente en la época de invierno en la época de invierno la contaminación es gravísima en todas las ciudades de China incluyendo Shenzhen así que absténganse de venir a China en invierno es mejor en verano o primavera está más limpio el ambiente pero ahorita no es una buena idea y con eso de que miren mascarilla y cigarro bien buena combinación la verdad es que apenas se puede distinguir algo todo va a estar muy mal esperemos que pasen rápido estos días pero esto es algo típico del invierno ustedes no pueden vislumbrar como yo puedo pero vean esto por ejemplo este edificio atrás y eso usualmente se vería muy claro vean esto ustedes han visto videos anteriores Dios mío una cosa terrorífica la situación y no imagino como estará también en el norte de China donde las fábricas y la contaminación está aún a un nivel más agravado que aquí porque nosotros tenemos la fortuna de estar cerca del mar y eso hace que el aire se lindie bastante no se alcanza a ver nada simplemente aquí se ve borroso amigos no sé cómo explicarles pero vean esta gruma pero bueno pues China está muy avanzado pero no es la mejor calidad de vida por lo que siempre hay condominación auditiva hola él vino de L.A. para visitarme ahora él está aquí en el negocio pero tenemos un reunión ahora y él me invitó para la lunch y no cheers bye gracias muchas gracias por la lunch espero que disfrutaste nuestra conversación ¿sabes? definitivamente definitivamente hemos estado hablando por como 3 horas ¿verdad? wow increíble eso significa que fue una buena conversación así que nos vemos la próxima vez en otras partes del mundo L.A. sí stop buying L.A. definitivamente me están ardiendo los ojos por la contaminación son las noticias no todo es color de rosa aquí en China aunque sí estoy vestida de color de rosa no se crean pero sí es está duro el el ambiente aquí hoy pero por eso creo que tengo que dejar China muy pronto ya no estoy acostumbrada la verdad es que en Guadalajara los cielos siempre estaban claritos y uno respiraba así aire fresquito etcétera etcétera nada nada que ver con ver a una persona usando esas mascarillas ¿ustedes qué opinan? ¿vivirían en China a pesar de las condiciones? cuando uno es joven pues como que mucho no le importa pero conforme pasan los años la verdad es que especialmente yo que soy tan dedicada al cuidado de mi salud pienso que no vale la pena arriesgar tanto por el es el precio que se tiene que pagar digo no es siempre que está así pero no lo sé para o sea vivir permanentemente en China ya no ya no aplica vamos a comprar fruta ahorita por lo pronto vivir de temporadas en China está ad hoc vean amigos no se puede ver la montaña tan clara como la veíamos en otros videos todo esto es la contaminación todo esto y más hay ven yo me regreso a casa porque vean cómo está de feo y adentro tenemos un filtro que compré hace como un año y es buenísimo se siente súper rico aquí a gusto de la miente para respirar es increíble cómo se siente de feo allá con los ojitos la garganta no 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 nadie quiere vivir de esta manera voy a aprovechar el tiempo un poco para hacer yoga con clases en línea este es el filtro del que les hablaba y le puse a toda la potencia ya lleva cuatro horas le ha puesto ocho horas está limpiando el aire y se siente muy rico aquí adentro es una máquina pues algo grandecita de la marca mi idea me idea por si hay personas que viven en China y no les gusta estar respirando la contaminación especialmente que dentro de casa dicen que está detrás de seis veces más contaminado que fuera les recomiendo comprarlo es algo muy útil para la salud preparando la cena estoy picando el pepino ya tengo aquí los jitomatitos le voy a poner el parsley para que sea una ensalada como estilo tapuli y también con black olives tengo también un zucchini pepinos limoncito y más condimentos he terminado mi ensalada aquí ya lista para comer como pueden observar al final tiene el pepino jitomate jitomate perejil y olivas más limoncito y algunos aderezos ok a su salud voy a cenar si 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 les gustó este video no no olviden no recuerden suscribirse al canal no 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 olviden suscribirse al canal y darle like desde Shenzhen con amor chau 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 ¡Gracias!